Enseguida ¿Qué dillitas ha tenido el presidente Enrique Peña Nieto? ¿Qué dillitas? Pues allá en Chile no se andaba burlando de él La presidente Michelle Bachelet Enseguida Pues es que Enrique Peña Nieto se puso a firmar papeles sin fijarse Estaba firmando el recibo de otra cosa Allá en las cumbres que se juntan los presidentes Pero no todo es malo para Enrique Peña Nieto De perdido Ahora que vino a México y se fue a Michoacán Pues no dijo nada destacable Pero ah, como lo hermosearon Así le gritaban Hermoso ¿Y qué culpa tengo yo de ser perfecto? Bueno pues hasta que le echan una flor Hombre, puras malas Pues no Ya de perdido, hombre A ver si con esas hermoseadas deja de recortar ¡Hijo de la fregada! Ha 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 Gracias por ver el video.